¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de un día siendo vendedor de tacos ¡Cuancho el taquero! Y bueno chicos, estamos aquí con Truchita ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y también estamos aquí con Catanuncia ¡Hola! Y bueno chicos, recuerden todo el mundo, deja su like, suscribirse si quieren más un día siendo vendedor de... Así que bueno chicos, ¡vamos con el video! ¡Vamos! ¡Dejen su like! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y activan la campana! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos Cata, vamos! ¡Vamos! ¡Que ya llegamos Catanuncia! ¡Lopito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los nuevos tacos de Don Pancho Catanuncia! ¡De los que tanto nos gustan! ¡Y son deliciosísimos! ¡Los tacos! ¡Los tacos! ¡Los tacos de Don Pancho! ¡Vamos, vamos, vamos Catanuncia! ¿Sabes qué es lo mejor Cata? ¡Que Dios me jodió! ¡Que traen un nuevo taco especial veganísimo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Don Pancho! ¡Buenos días! ¡Hali! ¡Eh! ¿Cómo está, Juancho? ¿Catana? ¿Cómo andan? ¡Andamos con los pies, Don Pancho! ¿Y tú? ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Aquí trabajando todos los días como buen taquero! ¡Venga, venga! ¡Siéntese! ¡Miren! ¡Respirito! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Estos son los mejores asientos, eh! ¡Qué buen servicio! ¡De 10 de 10, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¿Qué va a pedir? ¡Dígame! Mira, yo quiero lo de siempre Aunque he escuchado que en la nueva carta Hay unos tacos veganísimos ¿Es verdad, Don Pancho? ¡Uy! Tiene cilantro, cebolla y piñita, eh ¡Uy! ¡Lo más delicioso! ¡Lo que me voy a comer hoy! ¡Qué rico! ¿Y tú qué vas a comer, Catanuncia? ¡Yo quiero un buen taco al pastor! ¡La pasta, cebolla y cilantro! ¡Uy! ¡Claro que sí! Oye, pero Don Pancho ya pregunta ¿Cuánto valen los tacos al pastor? Porque la otra vez que vinieron Valían 6 pesos ¡Ay, Patito! ¡Tres pesitos! Porque veo que tienes como una cita ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Tres pesitos! ¡Lo que nos ahorramos, Catanuncia! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cata, ¿qué te está pareciendo la nueva taquería? Mira, está preciosísima Está decorada hasta con sombreros Tiene su taco gigante arriba y todo Está súper bien decorada La verdad, me gusta mucho ¡Sí, Cata, está bien! ¡Eh, Pacho! ¿Con salsita? ¡Claro, claro, Don Pancho! ¡Claro! ¡Con salsita y toda! ¡Sale, Cata! ¡Ya estábamos! ¡Uy, uy, 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 Cata! ¡Están preparando! ¡Están preparando y todo! ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? ¡Que la salsa habanera de aquí pica un montón! ¡No! ¡Yo me gusta estar picante! ¿No? ¡Muchas gracias! ¡Oh, ponen ahora su plato y todo! ¡Muchas gracias, Don Pancho! ¡Perofechito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver, Cata! ¡Dale tú la mordida a tu taco al pastor! ¡Nan, nan, nan, nan! ¡Mmm! ¿Está rico? ¡Rico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver, Cata! ¡Te voy a traer una salsa! ¡A ver si le agarra una salsa por aquí! ¡Un segundo! ¡Toma, Cata, Anuncia! ¡Prueba! ¡Oh, gracias! ¡Ahí está! ¡Échale un poco de salsa! ¡Eh, Cuatro! ¡Eh, por la salsa! ¡Espera, espera! Yo que tú le doy esto, ahorita ¿Agua de horchata? ¿Por qué? ¡No, nada, nada! ¡Tú toma! ¡Tú cómete el taco así con mucha salsa! ¡No me voy a comer! ¡Me comas tú! ¡Me comas tú! ¡Te lo oí, Cata! ¡Por qué aguas tú! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste la vaca, pica! ¡No, tómate el agua de horchata! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Ay, casi me muero! Lo siento, Cata, es que te iba a decir eso, que el picante de los tacos de Don Pancho son los más picantes de todo Minecraft ¡Ay, pues estaba muy bueno, pero es que picaba mucho! Bueno, Cata, termina de tu taco, ¿eh? Porque el mío, veganísimo, es el que más se demora ¡Ah, allá va, allá va! ¡Hey, Panchito, aquí está tu taco! ¡Oh, muchas gracias, Don Pancho! ¡A ver, tíralo! ¡Ahí se lo llevo! ¡Ahí está, veganísimo! ¡Pero, pero, pero! El especial de la casa ¡Sí, es que el único problema es que yo me como los tacos de tres mordidas! ¡Ahí está! ¡Ah, pues el taco de gordo! ¡Bueno! ¡Bueno, Don Pancho! ¡Ahí está, aquí le pago! ¡Epa! ¡Eh! ¡Sí! ¡Me hicimos qué! ¿Qué está pasando? ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡No! ¿Para qué le das el coche? ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye, Juancho! ¡Eh! ¡Dime, Don Pancho! ¡Es que mi primo acaba de atorpellar a alguien! ¡What! ¿Qué? ¡What! ¿Qué haces? ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir a sacarlo de la policía! ¡No puede ser! ¡Ay, ese canijo! ¡Vaya! ¡Entonces eso quiere decir que yo! ¡Sí! ¡Te voy a pedir un favor! ¡Puedes cuidar el restaurante por mí, por favor! ¿Cuidar el restaurante por ti? ¡Sí! ¡Es que tú eres un cliente muy especial! ¡Oh! ¡Madre mía, Cata! ¡Qué gran responsabilidad, Juancho! Bueno, Don Pancho, pero yo te voy a decir una cosa. Si usted quiere que yo le cuide el local, por lo menos me tiene que dar cuatro tacos. Y también me tiene que dar... ¡Tres pesos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me estás robando, carnal! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Somos un poco de jode! ¡Pues entonces vámonos, Cata! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Bueno! Saliste igual como yo. Digo, es que... ¡Van, ven! ¡Te explico! ¡Oye, pero una cosa, Juancho! ¡Dime, Cata! ¡Ahora! ¿Qué pasa con el paseo y ahora después? ¿Con el paseo? ¿O con la cita que teníamos tú y yo? ¿Sí? ¡Pues toca después, Cata! ¡Ahora soy un taquero responsable! ¡Tira para allá! ¡Nos vemos! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Hasta luego, Cata! ¡Adiós! ¡Me estaré aquí trabajando! ¡Vale! ¡Capaz vengo luego! ¡Adiós! ¡Ahora sí, Don Pancho! ¡Cuénteme! ¡Eh, Juan! ¡Mire, mire, mire, Juanito! ¡Te voy a decir Juanito, eh! ¡De cariñito! ¡Mire! ¡Aquí están los tacos! ¡Ya están preparados, eh! ¡Dale! ¡Van a venir clientes! ¡Clientes muy importantes! El nombre de Don Pancho es muy reconocido de todo Minecraft, eh! ¡Más te digo! ¡No me vayas a fallar, eh! ¡Dale! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a fallar! ¡Yo sé todo! ¡Es más! ¡Llego comiendo aquí tantas veces que sé dónde están todas las cosas! ¡Aquí está limonada! ¡Las salsas! ¡Los gorritos mexicanos para los nachos! ¡También están los tacos aquí! ¡Aquí están los platos! ¡Yo conozco todo el local! ¡Usted no se preocupe, Don Pancho! ¡Están en las mejores manos! Bueno, confío en ti, carnal, va! ¡Mira! ¡Nomás! ¡Un ojito! ¡No le vas a dar la salsa habanero a cualquier persona, ok! ¡Tiene que verse 100% mexicano, güey! ¡Dale, perfecto! ¡Al que no sea 100% mexicano, güey! ¡No lo entiendo! ¡No! ¡Es que si le das esa salsa capaz que se muere! ¡Me demandan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Es porque pica mucho! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno, te dejo, eh! ¡Me lo cuidas, eh! ¡Dale, Don Pancho! ¡Usted no se preocupe! ¡Este local está en las mejores manos! ¡Ahí están, chicos! ¡Dale, carnal! ¡Ahí los vidrios! ¡Dale, dale! ¿Cómo que hay los vidrios? ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Y ahora que estoy aquí atendiendo a la taquería 100% mexicano, güey! ¡Me voy a volver con un taquero de verdad! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡100% mexicano taquería, güey! ¡Ahí está! ¡Ahora que esperar simplemente a que alguien llegue para atenderlo! ¡Cómo de que no! ¡Éntrale, éntrale! ¡Pásele, pásele! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es un... ¡¿Ovenas le gustaría un taco?! ¡¿Ovenas le gustaría un taco?! ¡¿What?! ¡Nunca había tenido un pollo en mi vida! ¡Ok! ¡Le gustaría un taco! ¡Tenemos de pollo! ¡De carne! ¡¿Cómo?! ¡Eh! ¡De semillas! ¿Quieres de semillas? ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué raro! ¡Son tres pesos! ¡Auque no creo que el pollo tenga di... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡O, oh, oh, oh! ¡What?! ¡Eh, eh, está bien! ¡Vamos a darle el... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡El taco de semillas moradas con uvas! ¡Ah, quiere comer aquí! ¡Ay, Dios mío, qué extraño! ¡A ver, ya se lo va a llevar! ¡Eh, disculpe! ¡Es que los animales no pueden comer en la mesa! ¡Yo, yo les traigo esto! ¡Amigo, mamá! ¡Y muchas gracias por venir a los tacos de Don Pancho! ¡Amigo, mamá! ¡What?! ¡Pero salió! ¡Yo nunca la había atendida! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Esto está cada vez más extraño! ¡Pero está bien, no pasa nada! ¡Aquí yo...! ¡Eh, eh, Don Pancho! ¡Eh, Don Pancho! ¿Qué le pasó a Don Pancho? ¡Yo ya no soy Don... ¡Ya no soy Don Pancho, soy Juancho! ¡El carrancho! ¡Oh, ¿eres un primo o qué? ¡No, no soy un primo! ¡Simplemente que Don Pancho no puede atender! ¡Y ahora estoy yo acá atendiendo! ¡Como debe ser! ¡Pero cuénteme! ¡Chale, carnal! ¡Pero yo quiero los taquitos de Don Pancho! ¡Porque él cuida bien los tacos y la carne! ¡Pero bueno, a ver! ¡¿Qué tiene? ¡A ver! ¿Qué tiene? ¿Quieres comer aquí o para llevar? ¡Para comer aquí un ratito! ¡Para comer aquí, dale! ¡Si quiere puede sentarse en esa mesa! ¡Ya le voy llevando su plato y el menú! ¡No se preocupe! ¡Uy, chicos! ¡Uy, chicos! ¡Nuestro primer cliente! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo voy a ir a atender muy bien! ¡Lo voy a atender muy bien! Bueno, a esa gallina también me pagó el taco ¡Pero no pasa nada! ¡Aquí está! ¡Bienvenido, señor! ¡Espero que disfrute la estadía! ¡Y la comida de los tacos de Don Pancho! ¿Qué le gustaría a usted llevar? Y bueno, comer, perdón ¡Dame tres! ¡Tres de carnita, por favor! ¡Tres de carnita! ¡Con mucho salsa! ¡Con mucha salsita! ¡Oh, tres de carnita con mucha salsita! Bueno, dale, perfecto Pero una cosa, usted sí puede soportar la salsa habanera, ¿verdad? ¡Híjole, pues yo nací 100% mexicano, güey! ¡Oh, dale, pues así, perfecto! Si es 100% mexicano, yo le puedo atender y le puedo dar sus tacos Yo le voy a dar dos de estos para llevar Y le voy a dar la sorpresa del pastor Aquí está, perfecto, perfecto, perfecto Le voy a llevar un taco al pastor Y como no, le voy a llevar una salsita habanera Ahí está, solo una, porque luego se enchile ¡Ay, ay, ay! Sonic, acá te traigo tu taquito Veganito, como siempre Acá Y acá ¡A ver! ¡Híjole! ¡Ay, ay, 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 qué rico! Los tacos de pato ¡Ay, ay, ay, ay! Y usted no se preocupe que por aquí le voy a poner la salsa ¡Ahí está! ¡Uy! ¿La salsa habanera? ¡Salsa habanera 100% mexicana, güey! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Híjole! ¡Chao, carnal! ¡Ya estamos! También me gustaría decirle que también tengo agüita de horchata y también tengo agüita de nada más ¡Eh, pues denme, eh, ¿cómo le dicen aquí? ¡Un tequilazo! ¡Eh, está lloviendo! ¡Oh, qué tequilazo! ¡Tengo limonada! ¡¿Qué cuento?! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pancha! ¡Mi taco se mojó! Bueno, pues a ver, me voy a comer así porque tengo que ir a salvar a Emi Bueno, no pasa nada A ver, esto está muy extraño Yo le voy a dar a usted la limonada No se preocupe, a ver si la tengo por aquí Limonada caserita ¡Ahí está! ¡Llévenlo para llevar! ¡Para llevar! ¡Para llevar! ¡Para ahora que quiere! ¡Pero cómo que ahora lo quiere! ¡Ah! ¡Me voy a tomar un gato! ¡Sale, carnal! ¡Te pago! ¡Míralo, un parche que me lo salude, por favor! ¡Parte de Sonic! ¡Gracias! ¡Sale, hasta luego! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué acelerado fue ese Sonic! ¡Pero qué extraño, chicos! ¡Pero bueno, no pasa nada! Supongo que no será el cliente más extraño que yo tenga A ver, a ver ¡Vay! ¡Tacos, tacos, taquitos, taquillos! ¡Tacos, tacos, 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 tacos! ¡Ay, voy a dormir! ¡Voy a decir que va aquí un rato de olvido que los tacos no pasan! ¡Eh, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenas, señorita! ¡Ay, uy, perdón! ¡Esto, eh, quería pedir unos tacos para llevar! ¡Unos tacos para llevar, claro! ¡Claro que sí tenemos! ¿De qué le gustaría? ¡Eh, tiene tacos al pastor! ¡Tacos al pastor! ¡Pues claro! ¡Es nuestra especialidad! ¿Le gustaría un par de tacos al pastor? ¡Eh, sí! ¡Tengo mucha destrucción que hacer ahora! ¡Así quédate prisa, por favor! ¡Destrucción! ¡Ladybug.es! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues dale, perfecto! ¡La voy a tener contenta, chicos! ¡Mire, si usted quiere, puede comerse este taquito con esta salsa mientras! ¡Mientras le tengo su pedido listo! ¡A ver, a ver, le voy a ir al listo! ¡Uy, cuánto pica! ¿Cómo? ¡Pica mucho! ¡Sí, claro! ¡Salsa habanera! ¡Ay! ¡No me gusta tan picante! ¡Pero no te preocupes! ¡La entrada no es lo que más pica! ¡Pica más a la salida! ¡Ay, no! ¡Pero sí pica mucho! ¿Puedes ponerme el restante aquí para llevármelo pronto? ¡Es que en serio tengo mucho que hacer! ¡Dale, dale! ¡Tú no te preocupes! ¡Es que estamos los tacos más rápidos de toda la ciudad! ¡Ahí está! ¡Uno, dos y tres taquitos! ¡Perfecto, señora! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¿Cuánto es? ¡Son doce pesos! ¡Ve, ahí te dejo un montón! ¡Te quedas con la propina! ¡Que luego voy a ir a robar un banco! ¿Cómo que robar un banco? ¡Bueno, dale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No todo el mundo le dio por volar! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Yo voy a atender a la última persona! ¡Ya me voy para mi casa! ¡Cierro en la taquería! ¡A ver, a ver! ¡Si alguien viene! ¡Sobres, carnal! ¡Ya te cayó la voladora! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Nada de que buenas tardes! ¡Saca el dinero! ¿Cómo que saca el dinero? ¡Pero! ¡Pero no quiere usted dejar un taco! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡Qué buen taco! ¿Qué? ¿Yo hablo inglés o qué? ¡Mira! ¡Mira, carnal! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Nada de que, bro! ¡Mira! ¡Ya rifaste! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! A ver, mira, te voy a dar un chance Mira, te voy a dejar tu dinero, ¿va? ¡Dame tu mejor taco, por favor! ¡Mi mejor! ¡El mejor taco que tengas! ¡Mi mejor taco! ¡Pues dale, dale! ¡Son los de! ¡Oh! ¡Los mejores tacos son los del ojito! ¡Aquí está! ¡Nuestro mejor taco! ¡A ver! ¡Se cayó al suelo, señor! Bueno, no pasa nada ¡Taco de ojito! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Señor! ¿Qué le...? ¡Señor, ¿qué le pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Ya venás? ¿Qué le pasó? ¡Eh! ¡No, nada! ¡No se intoxicó con el taco de ojo! ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Yo creo que está bien! A ver, señora, dígame ¿Usted qué quiere comer? A ver, solo ignore a ese que está ahí en el suelo ¿Qué quiere comer? ¡Ah, vale! Eh, quería comerme un taco ¿De qué tiene? ¿De pollo? Tengo de pollo, de birria, de estómago También de tripa, de chicharrón Tengo al pastor Si puede, si puede, póngame uno de pollo Con una limonada y alguna salsita Y me la tomo por aquí, tranquila ¿Qué te parece? Pues dale, perfecto A ver, una limonada casera Un taco Bueno, le voy a dar al pastor Solo porque son los más picantillos Y ya voy a cerrar todo por aquí También le pongo una salsita Bien de habanera Por aquí, señora Este sigue No se preocupe No se preocupe Yo agarré una ramita Y le empecé a pinchar Pero ni modo, ¿eh? No se mueve No, no se mueve Déjalo ahí No se preocupe por ese A ver, a ver Señora, le voy a traer, no sé, un plato Dame un segundo Uy, 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 chicos Tengo que irme de aquí rápido Antes de que se dé cuenta Que ese está muerto O yo qué sé Uy, 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 uy A ver, le pongo esto por aquí Le pongo su taquito al pastor Como debe ser Ahí Eh Entonces ya pruébelo Pues se lo puede comer Va Muchas gracias Muchas gracias Dale, 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 dale Chale, carnal Ya voy para el último cielo Vámonos ¿What? ¿What? ¿Y ahora empieza a llover? Ay, no sé, chicos Yo soy malísimo para atender Yo me voy Voy a dejar comiendo a esa Amy Y me voy para mi casa ya Que se atiende a la taquería sola Ahí te ves Vámonos, vámonos